hola chicas en este nuevo vídeo quiero enseñarles cómo hacer una manga estilo mariposa es algo sencillo ya aquí tengo la manga básica cortada tiene 27 centímetros de largo por tiene de puño 30 centímetros o sea 15 vamos a medir 3 centímetros de este orillo hacia adentro por todo el doblez y hacemos un punto ahora nos vamos a hacer el bolero vamos a un cuadrado de 30 centímetros cuadrado este lo doblamos de esta forma vamos a doblarlo como si fuéramos a hacer una falda rotonda aquí está 30 centímetros doblados en 4 queda el cuadradito de esa forma entonces vamos a sacar el bolero que vamos a colocarle a la manga vamos a medir por todos los dobles 4 centímetros marcamos también depende el largo de la manga si la manga es más larga pues obvio el cuadrado debe ser más grandecito listo aquí tenemos 4 centímetros 4 centímetros de este punto hacia abajo vamos a medir 8 centímetros eso también va a gusto de la persona si quieren que el bolero vaya bastante amplio lo pueden hacer más grande yo lo quiero hacer pequeño si quisiera hacerlo de 10 centímetros podría hacerlo o de este largo pero lo quiero hacer pequeño que vamos midiendo los 8 centímetros alrededor y ya aquí tenemos la falda rotonda pequeña cortamos por todo este por toda la línea listo y también cortamos aquí en esta parte cita nos queda de esta forma al colocarlo aquí obvio no nos va a dar pero nos toca girar de esta de esta manera a que nos llegue más o menos 2 centímetros antes de del orillo de esta parte la tenemos así y vamos a tirar las de esta mitad hacia la punta y esto lo cortamos hacemos piquetico ya nos queda lista para colocarla entonces vamos a abrir por todo el doblez hasta donde tenemos el punto ahora abrimos la manga de esta forma y vamos a colocar nuestro bolero en esta dirección donde está el piquetico vamos a ubicarlo hasta donde llegamos la abertura y de aquí vamos a ir cosiendo vamos a coser derecho con derecho cosemos esta parte de la manga y lo mismo hacemos en este lado de esta forma vamos a ir ubicando cosemos y fileteamos aquí tengo una tira de 48 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho esto es para coserla voltearla y colocarla en esta parte que ya enseguida vamos a mostrar cómo se elabora bueno ya aquí tengo la parte del bolero cosida derecho con derecho miren la cosemos primero le hacemos el el dobladillo en el orillo al bolero así como está puede ser en zig zag puede ser en fileteadora o pueden hacerle el rollito ya está listo ya la cosí filete y ahora lo que falta es voltearlo de esta forma y sobre pisamos esta parte para que quede esta costura escondida después de tenerla ya cosida acá entonces vamos a doblar esta partecita y aquí tengo la tira que corte de 48 centímetros por 4 de ancho ya está cosida y volteada entonces ya está la vamos a colocar acá y sobre pisamos y cosemos unimos acá a las partes ya para tener la lista para colocarla en cualquier blusa en cualquier vestido entonces voy a sobre pisar esta parte y a coser hacerle el dobladillo a la parte de este y coserla acá en la parte de los orillos para que quede lista ya que queda la tira está en el otro extremo colocamos la otra tira que es para amarrar te voy a terminar bueno ya está la manga lista miren cómo queda así así queda en el momento que que se coloque en la blusa va a quedar más o menos así sólo que aquí no se aprecia bien porque no está colocada pero luce muy bonito este vídeo que les quería enseñar en el día de hoy espero les guste les saquen buen provecho a estos vídeos suscríbanse denle like a mis vídeos y clic a la campanita para que cuando monte otro vídeo le lleguen las notificaciones